Hola, soy Jaime Guerrero, aquí en El Rapidín. Miren, si ustedes están cansados de que las mujeres sean acosadas en el transporte público, en las calles, en los trabajos, en las escuelas, si ustedes están cansados y cansadas de que no se les pague lo mismo que a los hombres por el mismo trabajo, si ustedes están cansados y cansadas de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar, entonces apoyen el paro del 9. ¿Por qué? Porque este paro, mientras más grande sea, nos va a recordar las obligaciones que todos tenemos, todos y todas tenemos con las mujeres. Uno, en la obligación del Estado mexicano que no ha cometido y que el presidente, en lugar de decir, oigan, de veras vamos a tomar medidas, sigue pensando que es un complot en su contra. No hay que olvidar tampoco que sectores de la sociedad que normalmente no les ha importado la suerte de las mujeres, ahora están participando. Qué bueno que están participando. La lucha, me queda claro, la van a encabezar las mujeres, son vanguardia en este país. Qué bueno que son vanguardias. A nosotros nos toca apoyarlas, apoyarlas hasta lo último, marchar con ellas, sí, y decir, tenemos que cambiar este país para que este país no sea el lugar en donde las mujeres corren más peligro. Entonces, el 8, la marcha, y el 9, sí, el paro nacional de mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!